y hoy quiero compartir con ustedes una nueva técnica ya les he enseñado a pintar rosas acá estoy con mi cafecito así que voy a tomar un poquito en honor a ustedes nos acompañamos vayan busquen un cafecito ustedes también, un té y nos acompañamos pintando juntas ¿les parece? ahí está, riquísimo, me encanta mi cafecito bueno, hoy buscando y buscando porque estoy tratando siempre de encontrar cosas que tengo en casa ya les expliqué en otro video que con este tema de que estamos todos en casa no tengo todos los materiales que me gustaría para poder compartir técnicas pero bueno, vamos a intentar con lo que tengo y la verdad que voy encontrando cosas que pueden resultar interesantes hoy les quiero enseñar esto que tengo acá yo ya les había enseñado en otra oportunidad a pintar rosas de pinceladas estas no son de pinceladas, esta se hace con una sola pincelada y es una rosa fácil yo antes tenía el instructivo y la rosa puesta dentro de un folio el diseño dentro de un folio y así enseñaba a los principiantes dos técnicas fundamentales, una que todos quieren salir haciendo flores y pronto y la técnica madre, digamos, de la pintura decorativa es el flotado que ya casi está en desuso porque hay tantas técnicas nuevas y tantas cosas para aprender que el flotado, que fue lo que nos impulsó a todas las que nos dedicamos a la pintura decorativa un poco queda ahí atrás rezagado pero siempre es lindo y bueno volver a las técnicas iniciales sobre todo para los que quieren aprender a pintar por primera vez así que bueno, les voy a contar primero, a ver, les voy a mostrar primero los materiales con los que trabajo y luego, ya vamos a enfocar directamente acá para que vean cómo trabajo y lo que voy a hacer es, para compartir con ustedes, voy a sacar una foto a esto no importa que sea blanco y negro, no tiene ninguna importancia porque lo que importa acá es que la puedan poner dentro de un folio y entonces practicar la pincelada básica que es esta, el flotado bueno, en principio, yo normalmente los flotados los hago con pincel chato pero sé que a los iniciados les gusta mucho usar el angular así que lo voy a hacer con los dos pinceles y necesito una espátula porque vamos a mezclar pintura recuerden que nunca, nunca, nunca jamás se mezcla la pintura con el pincel es comprar un boleto para la ruina del pincel directamente porque se va a depositar mucha pintura en esta zona que ya en otros videos les he explicado que no es necesario y luego luego los colores, una bandejita, el color blanco el color rojo, podríamos usar un rosa pero yo justamente estaba mirando que en los instructivos les enseñaba con los colores básicos que podamos tener en casa blanco, rojo y un tono más fuerte de rojo para todo lo que es las sombras y el blanco lo usamos para las luces y para la mezcla del rojo con el blanco así que vamos a empezar a trabajar ah, este se llama rojo borgoña, listo ahí estamos, ponemos las pinturas a un lado y ya tomo otro poquito de café que está muy rico buenísimo tengo mis pinturas, que ahora las voy a poner en el pomo pero primero las voy a poner en la bandeja pero quiero explicarles algo muy importante cuando vamos a hacer un tono rosa claro como este o cualquier tono que queramos pintar o fabricar por nuestra cuenta es muy importante entonces tener en cuenta lo siguiente si vamos a hacer una mezcla el color más claro siempre en mayor proporción y el color, en este caso el rojo que va a entonar lo voy a poner a un costado y le voy a ir agregando de a muy poquito queremos que caiga ahí la pintura muy poquito porque no es tanto lo que voy a necesitar yo quiero un rosa pálido entonces, para fabricarme ese rosa pálido que hice, bastante blanco y con espátula, nada de mezclar con pincel agrego apenitas un poquito de el rojo y hasta que es lo que le puse mucho así que vamos a ir viendo es mejor ir de a poco y fíjense con qué poquito de rojo estoy logrando una tonalidad rosa clara que me gusta podríamos entonces sacar ahí yo tenía miedo de que fuera mucho ahí está, ¿ven? bien que bien que bien además las espátulas, sobre todo estas metálicas son muy buenas porque mezclan, ayudan a la mezcla de una manera increíble un poquitito más para tomar un tonito más más subido de rosa pero no nos pasemos de la raya con este tono de rosa divino bueno, ustedes le van a dar cuando impriman la hoja que yo voy a publicar en la página de Facebook Laura Craft o Laura Craft Peñate en cualquiera de las dos Laura Craft ya tiene cupo completo y bueno, abrí una que es de cupo ilimitado ahí bueno, hacen una linda mezcla de rosa cuando ustedes tengan el color ya como les gusta van a dar la base como aquí a ver ahí ahí como acá le van a dar la base pero como ustedes tienen la hoja impresa van a trabajar sobre la hoja impresa esto es simplemente a modo de que ustedes vean como se prepara un color si hubiéramos hecho al revés hubiéramos puesto cantidad de rojo y le íbamos llevando al blanco íbamos a formar un montículo de este porte de pintura para llegar a lograr este mismo tono de rosa o sea que siempre es el clarito primero y el color más fuerte después para cualquier mezcla dicho esto voy ahora sí a cargar los dos colores con los que sí voy a trabajar con ustedes acá dejo la espátula en remojo en el agüita tengo agua también a ver si se las muestro acá ahí tengo agüita y tengo mi papel de cocina sobre todo para la técnica del frotado que les voy a enseñar hoy el papel de cocina nos ayuda mucho yo ya he enseñado en otras oportunidades como como absorber el exceso de pintura pero para mí hay cosas que siempre es necesario reforzar entonces este es para entonar y el blanco para la parte de la iluminación todo está explicado también voy a subir a la página le voy a sacar también una foto al instructivo y se las voy a subir para que ustedes lo tengan también y se lo puedan imprimir y que les quede para siempre bueno flotado ¿qué es el flotado? fíjense es esta pincelada que ustedes ven acá ahí si quiero ver que asegurarme de que la ven bien es esta pincelada este pincel es nuevo así que lo voy a le voy a sacar el apresto ahí está el otro no el otro ya estaba en uso ahí está ¿listo? ahora está lindo para trabajar sin apresto bien ¿qué era el flotado? ¿qué es el flotado? el flotado es este esta pincelada que ustedes ven acá ¿ven? que es como más concentrado el color en el borde y se va esfumando hacia afuera como una sombra es una sombra en realidad el flotado es una forma de dar sombra para empezar a encontrar volúmenes y definir determinadas formas ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos les voy a enseñar primero con el con el angular ahí a ver si lo ven bien este es el angular bien primero se carga pintura en pintura se carga agua a ver si lo podemos quiero poner todo para que entre en la cámara no entra ahí está ahí entro sí ¿ven? tengo agua esta si yo voy con toda esta agua a mi trabajo es demasiado y me va en vez de flotado va a ser una inundación entonces apoyo con mucha suavidad quiero que lo vean esto muy bien con mucha suavidad en el papel absorbente y ustedes van a ir viendo que el papel le quita al pincel el exceso de agua pero le deja no hagan esto yo ya se los muestro siempre y siempre hago lo mismo esto es muy repetitivo pero si hago esto me queda seco el pincel yo necesito el vehículo que es el agua que conduce mi pintura además porque justamente este flotado es una la acción del agua que al apoyar cuando yo apoyo el pincel de esta manera apoyando todos los pelos y arrastrando suavemente hacia abajo el agua se va liberando junto con color en la parte donde primero lo apoya lo hace con mayor fuerza y esa agua va arrastrando el color suavemente hasta que queda agua pura y eso es el flotado ¿está? entonces bueno ya ustedes ya vieron que yo cargué el pincel y lo apoyo en mi acá en mi papel absorbente y cuando deja de formar aureolita ahí quiere decir que ya le quitó al pincel todo aquello que le sobraba de agua al pincel y ya está listo para trabajar con el agua que necesita para trabajar cargo esa puntita que me da que me da el propio ángulo del pincel la cargo y esto es exceso de pintura es demasiado entonces siempre sobre la paleta voy a empezar a hacer un trabajo de un lado y del otro del pincel ahí lo ven bien y siempre digo también estas son frases que yo repito todo el tiempo pero que es muy importante si yo lo veo bien aquí lógicamente también lo voy a ver bien cuando vaya a trabajar si yo acá no lo veo bien sigo trabajando el flotado hasta que lo vea perfectamente bien pero fíjense que en este caso se ve muy bien que está más definido en el borde donde apoya la punta del pincel y que el agua se va arrastrando ahí lo quiero que lo vean bien entonces sí me siento segura de de trabajar y de que me va a quedar bien porque si está bien acá no hay ninguna razón para que no vaya a quedar bien sobre mi propio papel el primer acá en la hoja de ejercicios que yo les voy a imprimir tenemos ahí la van a ver ahí la van a ver dice rosas fáciles esta es como quedaría prácticamente terminada acá es el inicio o sea primero hacemos toda una base con el rosa del color rosado este que tenemos aquí y marcamos con un lápiz todos los sectores internos ya está marcado en mi diseño así que ustedes no lo van a tener que hacer ¿está? eso en principio entonces ya tenemos la rosa marcada y sería empezamos a trabajar de esta manera así como descargamos el pincel vamos a empezar a aplicar las sombras acá tenemos entonces ¿ven? yo la tengo al dibujo lo tengo metido digamos en un folio en un folio el folio rechaza un poco el agua por lo tanto a veces no queda tan lindo como quisiéramos como si fuera que yo trabajo en una madera no tengo ninguna madera acá cerca para mostrarles así que bueno pero ustedes van entendiendo la idea ¿ven? así entonces el flotado es esto apoyo el pincel y arrastro con todos los pelos apoyados y suelto ¿sí? vamos a otro lado porque acá todavía hay sobre un cachito lo saco vamos hacia otro lado del dibujo porque si yo sigo trabajando para allá puede ser que esto lo borre porque todavía no seco entonces vamos a marcar acá acá hay una división ¿lo veo? sí ahí lo ven bien acá hay un pétalo marcado ahí me pasé un poquito pero no importa con esta parte del pincel la quito ¿sí? acá yo tengo que reforzar varias veces por una cuestión de que el folio rechaza la pintura pero a modo de práctica y para ustedes también esto les va a ser de mucha ayuda ahí está ahí tengo ya definido este pétalo mientras voy esperando que sequen otros sectores para seguir trabajando ahí tengo otro pétalo acá tengo otro pétalo ¿ven? y ahí entonces me empieza a dar la sensación de que este está por debajo este está por debajo eso lo van a notar bien después cuando haga la parte central este también este ahora está por debajo de este y entonces ahí le pongo la la sombra y ven como voy formando los distintos pétalos vamos a esperar a que seque el centro mientras tanto puedo definir acá esta parte de acá ya necesito volver a cargar mojo el pincel vuelvo a absorber ahí ven ahí como se va formando la aureola y cuando deja de formar la aureolita voy yo directamente muchas veces lo que hago es levantar la pintura de ahí en vez de aquí donde hay tanta y vuelvo a marcar en el mismo lugar donde antes me hice mi flotada entonces acá empiezo nuevamente a marcar ahí tengo miedo de pasar por donde está húmedo vamos a esperar un poquito mientras tanto voy aplanando un poco ahí de este otro lado también y ya lo van a ir viendo que bien que queda y como se van definiendo en este momento lo que estamos definiendo son las sombras cualquier excedente lo quito con el lado limpio yo tengo acá pintura pero acá tengo agua en esa punta por lo tanto me permite trabajar cómodamente y si sé que comete un error con esa parte donde tengo el agua directamente lo corrijo con el agua ¿si? lo voy bien acá todavía no seco vamos a esperar un poquito y seguimos trabajando para que quede todo perfecto ah podría ir ahora por aquí mientras tanto yo estoy esperando que que seque para hacer la parte central pero ven como el secreto es todos los pelos apoyados y es un movimiento de arrastre continuo y parejo ahí ahí lo ven bien ahí ahora vamos a aplanar ahí ahí está acá también y van viendo como como voy formando la la flor vamos a esperar vamos a esperar un poquito que seque y seguimos trabajando mientras espero que seque voy a calcar ya tengo un video donde les enseño todos los secretos de cómo calcar así que las invito a que entren en el canal de youtube laura craft studio el craft con c ahí y ven ahí yo ya definir la forma que quiero trazar por las dudas voy a hacer otra porque no sé si me va a ser necesario seguramente sí porque yo les quiero enseñar con pincel chato y con pincel angular ahí tengo la forma bien definida recuerden que el papel carbónico tiene que estar con la parte que tiñe hacia abajo muchas veces no nos equivocamos y hacemos dejamos la parte que tiñe hacia arriba y tenemos que trabajar de más ahí está ven por ahora está todo perfecto bien entonces como yo ya había preparado este color rosa simplemente con el pincel plano y yo ya también en otro video les enseñé cómo dar bases cargamos siempre se carga se aplana bien y les recuerdo que no lleven pintura más allá de los dos tercios del recorrido del pincel nada de pintura cerca de la virola y vamos un ching de agua me faltó ahí está ahora voy a estar mucho mejor ahí está sin el agua no me corre el pincel así que bueno ahí voy dándolos los bordes fíjense que yo apoyo todos los pelos del pincel eso me da la seguridad de que el trazo va a ser firme y parejo y que no me voy a salir de los bordes recuerden que yo amo una zona de carga donde hay escasa pintura y sin embargo miren lo bien que cubre ahí está trabajamos toda la rosa todo el fondo el formato digamos de la rosa con ese color que preparamos juntos y trabajo tranquila porque sé que al estar todos los pelos apoyados ese borde no corre ningún peligro de salirse ahí ahí un poquito más un ching de agua ahí apenitas para definir y ven que plano que queda y que linda que queda la base seguramente tal vez no estos colores son muy cubritivos ahora cuando sé que lo vamos a ver a ver si hace falta darle una segunda mano a mi en general me gusta simplemente por gusto personal así que es muy probable que le dé una segunda mano mientras tanto cuando vuelva el video yo ahora voy a cortar voy a pintar esto para no aburrirlos haciendo lo mismo y ya van a encontrar que los dos están pintados y seguramente los dos con dos manos bueno ya volví y estoy acompañada por el canto de los pájaros y ya me terminé mi cafecito bueno entonces vamos a resumir todo lo que hicimos hasta ahora ahí bajo y vamos a poner acá esta hoja que ustedes se van a imprimir yo la metí dentro de un folio practiqué encima mis pinceladas para no ir directamente a una superficie de madera esto es como un bastón que ustedes usan hasta que se sienten cómodos y seguros y trabajamos con el pincel angular bien quiero mostrarles que también el flotado lo podemos hacer con pincel chato cuando una vez que hicimos todas las prácticas y nos sentimos más seguras ya podemos ir a la madera y fíjense que esto lo puedo reutilizar porque simplemente con el mismo papel que está apenas humedecido quito y ya puedo seguir trabajando todas las veces que quieras ¿sí? ahí está listo esta hoja ahora no la necesitamos más que como guía la vamos a dejar ahí al lado por las dudas como una referencia ahora les voy a mostrar cómo hago el flotado con el pincel plano 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 donde está el plano se me escapó el plano acá está el plano ahí está ven este es el pincel plano a ver quiero que lo vean bien no tiene el chanfle del ángulo a mí me gusta más trabajar con plano es una cuestión como ya les dije de gusto personal porque yo lo que veo lo que siento es que cuando yo al pincel le quito parte de los pelos me estoy restando como esa posibilidad de sostener más agua y además tengo más superficie de limpieza vieron que yo les mostré que cuando me equivoco en una pincelada con el lado con el otro lado del pincel limpio y entonces tengo más agua para limpiar mis errores entonces mojo el pincel como siempre ahí dejo que absorba para que le quite lo que le sobra al pincel de agua sin hacer ninguna presión sobre el papel cuando deja de formar esa aureolita deja de chupar el papel el exceso de agua el excedente de agua me voy tranquila a cargar y ahí vamos a armarme mi pincelada como habíamos dicho antes entonces ya directamente vamos a trabajar sobre la madera descargo de un lado y descargo del otro hermoso ven ahí ahí lo ven bien una vez que lo veo lindo acá me voy tranquila a trabajar sobre la superficie acá yo ya hice las dos rosas como les había comentado y vamos primero con ese movimiento de arrastre continuo y parejo vamos primero a la parte del medio ahí está ustedes ven que el pincel yo siempre tengo todos todos los pelitos apoyados ¿si? no tuerzo ni nada siempre está como recto mi pincel y lo mismo vamos ahora así voy preparando la pintura ustedes lo ven ahí tengo a ver si lo puedo poner ahí ahí se ve bien ahí se va formando ese degradé que arma el agua leccionar del agua que se corre hacia hacia mí en este caso creando un borde bien definido donde apoya digamos el elemento que da sombra y luego la sombra que se va proyectando que es el arrastre del agua entonces bueno lo que yo hice fue en principio ven ahí corriendo con todo el pincel apoyando todos los pelitos ahí esta es la parte primera y luego vamos a continuar entonces siguiendo valiéndonos de la de los trazos que yo hice con el con el lápiz blanco para ir definiendo los espacios de sombra ¿qué significa esto que yo estoy haciendo? yo lo que estoy haciendo es yo al ojo le digo ven acá perdón acá me pasé un cachito ahí está con el agüita que tiene la punta de mi pincel directamente lo limpio si no quedó totalmente limpio mojo esa puntita donde no hay pintura y ahí termine de quitar el problema entonces bueno vuelvo a armar por las dudas ahí bien ahí yo le estoy diciendo les comentaba les digo a mi ojo ¿ves? este este pétalo está este que estoy acá definiendo acá está por debajo de este y de este eso es lo que hace esta sombra que yo le estoy colocando me avisa me indica que este está por debajo de este y de este por eso la sombra la proyecto encima de lo que está por debajo aunque parezca un contrasentido acá lo mismo hacemos ahí le estoy indicando al ojo que este está debajo de este por eso la sombra va encima del que está por debajo bueno puede ser como una regla mnemotécnica acordarse de decir encima de lo que está por debajo va la sombra porque muchas veces la gente no sabe me dice ¿dónde va la sombra? bueno ahí tenés una respuesta encima de lo que está por debajo o sea lo que está abajo tiene la sombra tiene la sombra encima ¿sí? y acá bueno aquí hacemos así y básicamente armamos todo lo que es lo que serían las sombras de la flor limpio el pincel porque ahora voy a dar un poquito de iluminación pero esta parte del video es a modo de que vos veas en práctica que es lo que estábamos haciendo con la hoja de ejercicios la hoja de ejercicios para que vos practiques sobre ella ¿sí? sin temor a equivocarte porque sabés que cuántas veces vos trabajes luego lo vas a limpiar con el papel y podés seguir dibujando y pintando sobre ella hasta que te sientas segura y entonces ahí sí va al diseño las luces se procede del mismo modo que las sombras es un flotado pero en este caso de color blanco porque es luz y vamos colocando en el lado opuesto a donde colocamos la sombra va la luz ¿está? de este modo de este modo ahí estamos vamos avisándole al ojo qué es lo que está arriba qué es lo que está abajo y acá tenés una forma fácil y rápida de definir rosas por supuesto por supuesto esto es muy primario es para los alumnos que recién empiezan pero los ayuda a ponerse contentos y decir bueno yo también puedo hacer mi rosa ¿por qué no? ahí marcamos un poquito más y acá también los lados donde hay más iluminación ¿te sentís seguro ahora de poder practicar? practicalo yo te voy a a imprimir el diseño la hoja de práctica para que puedas trabajar en la tranquilidad de que lo podés poner sobre un folio y seguir practicando sin arruinar nada y luego después ya te vas a ir animando a hacerlo en otra superficie más definitiva ¿no? donde puedas ir colocando un diseño y trabajándolo a full ahí tenemos bueno acá terminó el video si te gustó dale like ¿sí? tu like me ayuda y así nos ayudamos mutuamente yo te doy lo que sé y vos me das tu like ¿vale? dale te espero en otra técnica no y no Gracias por ver el video.